Aunque todos los méritos en la descripción del autismo se adjudican al Dr. Leo Kanner y más tarde el Dr. Han Asperger, fue una mujer, Grunia Efiknova Surajeva, psiquiatra infantil soviética quien describió las características clínicas del trastorno del espectro del autismo casi dos décadas antes de la publicación de Kanner. Grunia Surajeva, de familia judía, nació en Kiev, actual Ucrania, el 11 de noviembre de 1891. Publicó la primera descripción detallada de síntomas de autismo en ruso en 1925 y en alemán un año más tarde. Inicialmente utilizó el término de psicopatía esquizoide, pero después lo reemplazó por psicopatía autista. Su artículo se publicó casi dos décadas antes de los informes de casos de Han Asperger y Leo Kanner. Mientras su trabajo pionero cayó en el desconocimiento, fue la primera en dar importancia a un tratamiento no solo psiquiátrico, sino educativo, familiar y sistémico. Al igual que Leo Kanner y a diferencia de Han Asperger, describió características en ambos géneros, hombres y mujeres. De igual manera, Surajeva percibió el autismo como una condición neurobiológica innata, así como también sugirió que el cerebelo, los ganglios basales y los lóbulos frontales podrían estar implicados en el desarrollo de esta condición. Su publicación de 1925 pasó en gran medida desconocida hasta que en 1996 fue traducida al inglés. Parte de esto pudo ser debido al aislamiento soviético y a la falta de crédito de Han Asperger al trabajo de Surajeva por los vínculos del primero al partido nazi y al origen judío de Surajeva. Para la psiquiatra Irina Manovilenko, quien también tradujo el trabajo de Surajeva al inglés en el 2013, asegura que su descripción de autismo de aquella época es muy similar al consenso vigente del DSM-5. Muere el 26 de abril de 1981 a sus 89 años en Moscú.